Esta sugerencia de Enrique García de Música Hoy, te veras, hay que ver, por fin le atina una. Pastil, un grupo indie, un disco de 2013, Bad Blood, algo así se llama, mala sangre. Bueno, hoy entramos en materia, estamos en la mesa de Interlinea Semanal con Fernando Velázquez y Javier Bravo. Yo creo que el tema que se impone, buenas tardes a ambos, bienvenidos. Buenas tardes. Es lo que ocurrió en San Miguel Allende y las secuelas que se han podido apreciar dos días después. La detención del miércoles, que bueno, sorprendió a todo el mundo, para empezar a las propias autoridades estatales, que no tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando. Por supuesto, a los de San Miguel Allende, creo que el alcalde ni se encontraba en la ciudad. Y luego nos venimos enterando de que el personaje detenido junto con Héctor Beltrán Leiva es un empresario, así se presentaba, que de hace alrededor de unos seis años a la fecha, Germán Goyeneche, que no genaro, Germán Goyeneche. Se desempeña como inversionista en San Miguel Allende, aunque es de Querétaro, en cuestiones inmobiliarias y en desarrollos inmobiliarios. Han aparecido diversos personajes políticos que han tenido relaciones con él, pero más allá de que socialmente se lo hayan encontrado en algún evento, parece que hay otro tipo de cosas que un poco merita analizar, porque esto tiene consecuencias para lo que viene, para las elecciones, para un poco, lo señala de manera radical el PRD hoy, cómo están los vínculos de la clase política de Guanajuato, pues con este dinero que llega de quién sabe dónde. Hay ingeniería financiera, proyecto escudo, pues muchas cámaras en las carreteras, pero la parte fundamental para combatir delitos como el narcotráfico es revisar el dinero. Y luego sabemos que algunos políticos como estos, como Ricardo Villarreal, están vinculados a casinos, que son otros espacios negros de manejo de la economía en el país. Sin duda, fue un suceso que es trascendente, es histórico, pero una vez más se queda claro y quedan más dudas de qué tan verídica es esta lucha que se supone tienen las autoridades para detener a estos capos. Este líder de los Beltrán Leiva, que quedó al frente de este cártel desde el 2009, cuando habían matado a su hermano Arturo, resulta poco explicable cómo puedes decir que compartes o conoces a una persona, pero no sabes a qué se dedica. Por ejemplo, tomo mucho la declaración del dirigente del Verde en Querétaro, es militante Germán Goyeneche de este partido, y resulta que era un simple militante más, que él dice que no hubo dinero en las campañas. Ahora todo el mundo dice que nomás se lo encontró una vez. Ahora resulta que es una peste, que todos quieren deslindarse, que nadie lo conocía, que nadie sabía a qué se dedicaba, que simplemente tenían la coincidencia de compartir tiempo y espacio, y desafortunadamente resultó que era el operador financiero de Héctor Beltrán. Bueno, más de las repercusiones, yo creo que primero hay que ver qué es lo que devela. Y era bien sabido en otras partes del país que hay muchas ciudades, muchos incluso estados, que se sostienen finalmente de la economía del narcotráfico, del lavado de dinero. No quería decir que ellos operen en estos estados, pero sí entra dinero a estas ciudades, a estos estados, y sostienen grandes empresas, grandes emporios empresariales, empresariales, incluso a veces negocios que abren y cierran en cuestión de meses, simplemente para hacer esta operación. Y lo que pasaba en Guanajuato es que repetidamente las autoridades estatales, las locales, pues recurrentemente se deslindan a sus ciudades de esas operaciones. Bueno, lo que estamos viendo es que no es así. Hay operaciones, y yo no sé qué hacía Héctor Beltrán en San Miguel de Allende, no estaba paseando nada más. De alguna manera tenía él una relación estrecha con el general Obolleneche. Germán. Germán, perdón, Germán Goyaneche. Y Germán en este caso tenía empresas y operaba en San Miguel de Allende, estaba frecuentemente ahí. Finalmente lo que dice la Vox Populi es, tenía cierta relación con cierto empresario, tenía y asistía a eventos públicos. El estar tan campante, vamos a dejar de lado, y eso será materia de análisis y de investigación, si él tenía o no una relación activa con los políticos, pero de que asistía a actos públicos, lo hacía. De que hacía operaciones, las hacía. Ayer las declaraciones, tanto del diputado Óscar Arroyo, como del mismo Jesús Correa, pues develan eso. Él hacía operaciones en San Miguel de Allende, hacía actividades notariales, contrataba despachos, compraba terrenos. Es decir, Goyeneche tenía una actividad pública conocida en San Miguel de Allende. Y eso no deja de ser una materia de discusión en el sentido de las inversiones que vienen del mercado negro, que vienen de la delincuencia organizada en este estado de Guanajuato. Entonces no está ajeno. Y no vale finalmente la declaración del gobernador Miguel Márquez en decir, bueno, es que él venía de paso, no venía de paso, venía a operar. Y eso de... Hoy no sabemos a quién pertenece este centro, este, perdón, fraccionamiento campestre o hípico, el otomí. Así es. Que bueno, ahí se dicen muchas cosas, existe, ¿no? Y sin embargo, se mueve, ¿no? Déjame mencionar dos hechos, porque sí hay que ir a los hechos. Hoy, escuché una entrevista con Carmen Aristegui, pero la reprodujeron varios medios, nomás que acá la escuché a viva voz, con un primo de Germán Goyeneche, llamado Fernando Goyeneche, que trabaja en Querétaro, es un empleado público de mediano nivel, es director de un área del municipio, Catastro, alguna cuestión, no es un funcionario de alto nivel. Bueno, Fernando Goyeneche dice, pero sí, sí, es mi primo, nos tratábamos, le preguntan a qué se dedicaba. Y él dice, era corredor de bienes raíces. Si tú tenías una casa o un terreno, él te lo vendía. Bueno, corredores de bienes raíces, hay muchísimos, ¿no? Así es. Hay dueños de empresas y hay corredores simples y sencillos. Puede ser que sea un buen negocio, puede ser un negocio regular, pero quien en Querétaro es un simple corredor de bienes raíces, en San Miguel Allende, a veintitantos kilómetros, treinta kilómetros, es un magnate. Es dueño de uno de los fraccionamientos más lujosos, pasando la línea divisoria de la frontera Querétaro-Guanajuato, llega y es otro personaje completamente diferente. No se pasa de ser corredor de bienes raíces a ser dueño, socio de firmas internacionales, como aparece ya en su propaganda, que esto puede ser solamente una pantalla, y dueño de un inmenso fraccionamiento a las orillas de la presa de Ignacio Allende, en San Miguel de Allende, que además, y me voy a referir a otro hecho, creció y logró esos terrenos, ese espacio donde se encuentra, muy apoyado por las autoridades locales, por las autoridades locales de un gobierno panista, que es el de Jesús Correa. Y están los testimonios publicados, en desplegados, y en litigios que sobreviven hasta la fecha de despojos auspiciados por la autoridad pública municipal. Es muy difícil ver a la policía municipal, no sé cuántas veces hayan visto ustedes aquí en León, a los policías municipales acompañando a un desalojo. Regularmente cuando un juez da la orden de desalojarse, recorre a la fuerza pública estatal, porque tienen más experiencia en este tipo de cosas. Además, los quejosos dicen que ni siquiera había funcionarios judiciales, que eran funcionarios del municipio, el secretario del ayuntamiento, Cristóbal Finkelstein Frankyuti, el secretario del ayuntamiento de Jesús Correa, y es donde aparece ahí Oscar Arroyo como notario público dando fe. O sea, estos políticos panistas iban y apoyaban a Goyeneche en llevar a cabo actos jurídicos con la legalidad que se pudiera o no se pudiera saber o tener para establecer este tipo de negocios. ¿Qué político aparece apoyando a un inversionista privado? Todos los inversionistas de San Miguel Allende reciben este mismo apoyo. Habría que ir e investigarlo y preguntarlo, ¿no? O si lo recibieron. Pero hay que también tener claro que la familia Villarreal, Ricardo Villarreal, Luis Alberto Villarreal, después de estar en el poder en San Miguel de Allende, y eso lo hemos documentado ampliamente aquí, también aparecieron como propietarios de espacios inmobiliarios en fraccionamientos de San Miguel de Allende, los mismos que luego hipotecaron para abrir el casino en León. Estamos frente a una actividad político-empresarial vinculada al negocio inmobiliario en un paraíso de ese tipo de negocios como lo de San Miguel de Allende, donde a la vuelta de algunos años, ya una década casi de que Luis Alberto fue alcalde, seis años o ocho años después de que Jesús Correa fue alcalde, sabemos que uno de esos compañeros de negocios y compañeros de aventuras político-electorales y comerciales está vinculado a un capo del narcotráfico, Héctor Beltrán Leiva. Yo creo que es un tema no para darle la vuelta y cerrarlo y decir aquí no pasa nada y vámonos a otra cosa, sino para que la propia autoridad se preocupara. Yo creo que si Miguel Márquez pone arcos en todas las carreteras a un costo de dos mil setecientos millones de pesos para que no entren los pistoleros de la familia michoacana, debería poner más dinero e inteligencia policial y financiera, como dice ahora Estefanía, para evitar que capitales del narcotráfico entren a Guanajuato. Es más peligroso que entren capitales de narcotráfico a que unos prófugos de la familia michoacana entren a Moro me parece mucho más desestabilizador. Sí, el problema es que se preocupa por blindar las fronteras o los límites de Guanajuato cuando realmente son los políticos, son autoridades las que departen con este tipo de personas que se supone estás evitando que lleguen. El chiste, y creo que ya lo habíamos comentado en programas anteriores, es los narcotraficantes no es que vayan a llegar a Guanajuato, ya hay muchos que ya están aquí instalados y que operan a sabiendas de autoridades municipales. En el caso de San Miguel de Allende yo dudo mucho cómo es posible que un alcalde no sepa que un empresario se mueva con tanta libertad, con tanta benevolencia por parte de las autoridades y que nadie revise bien esta frasecita, el follow the money para saber de dónde viene o de dónde surge un empresario tan prominente. Con el que te vas a vincular de alguna manera al respaldarlo. Sí, sin duda y lo mencionaba si no mal recuerdo el propio Ricardo Villarreal él se deslinda pero dice él también tenía contacto con Mauricio Trejo con la exalcaldesa Lucy Núñez Sí, como queriendo somos todos se me hizo muy chistoso también pregúntenle a ellos no solo soy yo estamos hablando de que es una red recurriendo al viejo principio de que mal de muchos mal de muchos consuelo exactamente es una red que rebasa los partidos políticos es un trato no escrito es un pacto que tienen y que cada tres años o cada periodo de gobiernos como que se confirma como que se reafirma que los capos no caen porque las autoridades los políticos no quieren y luego una cosa más terrible que dijo el actual coordinador de los legisladores panistas Isabel Trejo dijo es muy difícil para un político estamos expuestos a los políticos no bueno entonces deben empezar a preocuparse porque al menos con Villarreal es el segundo nexo con bueno si lo ponemos en perspectiva sería el tercer nexo con gente no en negocios muy turísticos el paso con el con este el organizador de la fiesta en Vallarta bueno primero con el caso de los casinos tenían ellos finalmente algún nexo con la Razaber el casino Royal en Monterrey de alguna manera la misma red de complicidad la misma los mismos actores el caso de del Bubo Aguilar que estuvo por aquí también que era parte también del cuarto de guerra de la Razaber estuvo aquí en León y al mismo tiempo tenía un financiamiento compartido este la familia Villarreal con el casino el gran casino perdón aquí instalado en León es decir hay una parte que es discutible digo que no es parte de que si tiene derecho a no poner un negocio en ese momento se discutió no es cosas en las que nos gustaría ver a los políticos que están haciendo las leyes del país tienen una relación tienen una relación ahí que vamos es materia de discusión ese es el primer indicio luego aparecen en una fiesta ya en enero después de la de la plenaria este festejando y departiendo con precisamente alguien que tenía antecedentes y este y además con asesinatos y en esta ocasión vuelve a aparecer un personaje que ahora está ligado al narcotráfico en un evento convocado con el capo de uno de los grupos narcotráficantes más importantes del país no es cualquiera en este momento con el empresario que está ligado a Héctor Bertán Leiva pero bueno yo le recomendaría entonces a la familia Villarreal que cuiden mejor sus amistades y sus relaciones porque son es una coincidencia tras otra tú deberías recomendarle a los sanmiguelenses que tengan cuidado con los Villarreal y también a Gustavo Madero porque la otra reflexión es que caro le ha salido a Gustavo Madero la relación política con la familia Villarreal concediendo la versión de Ricardo a eso me refiero digo si es cierto que era un empresario más pues entonces cuida tus relaciones y el dato importante de que está la búsqueda de la alcaldía de San Miguel Allende la reunión del lunes donde aparece Goyeneche aunque era para informar sobre las reformas estructurales en realidad tenía ya aires de precampaña y en el PAN yo he conversado con varios panistas como ustedes lo han hecho seguramente también estaba claro que en San Miguel Allende iba a haber designación el designado iba a ser la designación era de Madero y el beneficiario era Ricardo Villarreal yo creo que después de esto que pasó esa situación se complica muchísimo porque es una tras otra Gustavo Madero ya tuvo que destituir a Luis Alberto con todo el dolor de su corazón de la coordinación de los diputados y ahora veo muy complicado que después de que regrese de su aventura esta licencia si es que regresa llegue a tratar de imponer a Ricardo Villarreal en San Miguel Allende esperando que en tres meses a todo el mundo se le olvide las relaciones de Ricardo porque además por más que lo niegue Ricardo Villarreal hoy en la prensa nacional y además diciendo una mentira a la que me voy a referir en un momento más en San Miguel Allende se sabe que si eran grandes amigos que departían en restaurantes todo el tiempo que se les veía juntos en los toros o sea su deslinde hecho para los medios nacionales en San Miguel Allende no prospera porque todo el mundo dice bueno estás mintiendo cosa que ya no es novedad con los políticos me voy a referir a esta mentira Ricardo Villarreal dijo ayer en todos los medios que él fue a la reunión del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel Allende como invitado que a lo convocaron a ser el orador principal hoy sabemos porque hay una invitación firmada por Ricardo Villarreal que él fue el convocante pero además no lo corrobora Luis García en su investigación hoy el convocante de la reunión donde estuvo presente Goyeneche fue Luis Alberto Villarreal a Goyeneche no lo invitó el Consejo Coordinador Empresarial por lógica no tenemos el elemento de prueba debió haberlo invitado Ricardo Villarreal pero además que necesidad tienes de mentir ya te agarraron ya tomaron la foto porque sales y dices verdades a medias otra vez bueno lo mismo sería con los casinos que tobogán de pérdida de credibilidad pero un tobogán en el que va inmiscuido no solo Gustavo Madero por proteger a Villarreal va involucrado el PAN otra vez a meses de que sucedan elecciones y es una fractura que no acaba creo que en los últimos años Villarreal o Lapido Villarreal ha sido una verdadera calamidad para las filas para la militancia para los dirigentes para todos los panistas en México porque en ese afán de quererlo defender en ese afán de meterse ellos a mentir para defender a los Villarreal están dejando muy por los suelos el nombre de Acción Nacional Gustavo Madero ya su credibilidad primero al decir que buscaba la dirigencia y no iba a buscar un cargo de elección popular ahora ya vimos que pide licencia entonces esto es un escándalo que igual afecta al PAN pero también yo creo que como sanmiguelense no sé qué puedas pensar después de que ves toda esta red por eso el PAN no ha vuelto a ganar en San Miguel Allende ya ganó el PRD en una alianza y ya ganó el PRI en una alianza pues tiene consecuencias bueno es que se ha apoyado impulsado y respaldado creo yo a quien menos debiste de haberlo hecho se basó Gustavo Madero en un capital político que estaba colgado sobre alfileres porque finalmente las relaciones de los Villarreal está recurrentemente basada en tratos que son realmente muy pasajeros y bueno realmente no tenías una base no veo yo a la militancia del PAN volcándose en apoyo hacia los Villarreal es dentro de la elección nacional conocido que tiene una personalidad muy difícil algunos incluso los califican de altaneros y soberbios no lo sé pero no hay un arrastre que ellos tengan hacia adentro del partido y hacia afuera pues está probado no tienen ellos en este momento ni siquiera los arrestos yo dejaría a su personalidad de políticos sangrones pero aquí estamos hablando de honestidad de congruencia y ya está también de vinculación a lo que voy a decir es que no tienes esto eso que mencionas eso es en lo público perfecto en lo privado dentro de la elección nacional tampoco lo tiene entonces cómo explicamos el apoyo y el respaldo que ha tenido Gustavo Madero hacia los Villarreal no se entiende por los moches está muy sencillo por el inventor de la técnica de ordeñar el presupuesto federal de este país para beneficio del grupo se te va a revertir y eso es lo demostrable quién sabe cómo fluye ese dinero al interior y alguien que miente sistemáticamente en cada hecho que se ha publicado sistemáticamente al contrario yo veo que el desgaste de imagen pública que provoca Villarreal solo puede estar soportado en una gran complicidad que solo se puede basar en lo que dijo Fernando sigue el dinero ¿no? así es bueno muy bien vamos a ver qué pasa qué sigue vamos a ver cómo evoluciona la política en San Miguel Allende otro damnificado de esta sesión pienso que es Gerardo Trujillo quien le apostó mucho a la toma de decisiones conjuntas entre él y Madero para dividir el estado pero si quieren de eso hablamos porque vamos después de la pausa al tema de León y precisamente el segmento en la parte que analicemos el PAN puede volver a surgir esto y también al PRI y al Verde cómo están depurando su gran decisión de elegir candidato aquí para León nos va a faltar otros municipios todavía pero ahorita nos limitamos a León regresamos en unos momentos ¡Nos vemos!